Lo que pasó, mi corazón, con su borracha en oscuro, y en otra voz, la voz de la historia final, me quise en mi lugar todo. Ay, no se grita, muchachita de mi marido, me busco por el centro, me busco y me encuentro, siguiendo este calvario, la voz de mi horror, me busco por si acaso, no se grita, no voy a los brazos. Equivocarte, no voy a los barrios, es en las patinas, yo no puedo ni barullo, de sueños de mirarte, es un buen cañador, volvamos a lo que antes, dame el brazo y vámonos. Amigos y yo, sabemos cual se perdió, Y cuando el viento del mar, cursó el día final, y otro día comenzó, yo me he tomado, porque esta noche vendrá, mi corazón teme, pero habla de poder, y mucho, mucho, mucho más. La imposible, la muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y yo te encuentro, siguiendo este canal, con la voz del mismo error, te busco por si acaso, no os guía con el brazo. Te busco equivocarte con los ricos, te se taparían, en sus locos, mi barrio, el sueño medirante, en un mundo engañado amor, volvamos a los ricos, te busco por si acaso, no os guía con el brazo, no os guía con el brazo.